Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar del Miravegrón, un medicamento que puede ser muy útil si sufres de vejiga hiperactiva. Si te urge ir al baño con frecuencia, tienes incontinencia o simplemente necesitas orinar demasiado seguido, este video te interesa. Entonces, ¿qué es el Miravegrón y para qué sirve? Se trata de un medicamento que se receta a personas con vejiga hiperactiva. Su función es relajar los músculos de la vejiga, lo que te ayuda a controlar mejor las ganas de orinar. Si, por ejemplo, vas al baño más de ocho veces al día o te levantas varias veces por la noche para orinar, el Miravegrón podría ser una gran ayuda. ¿Y cómo funciona exactamente? El Miravegrón actúa sobre unos receptores específicos en la vejiga que se encargan de relajar los músculos. Al activarlos, aumenta la capacidad de la vejiga y se reducen las contracciones que provocan la urgencia de orinar. En pocas palabras, menos urgencia y menos episodios de incontinencia. Sobre la dosis y cómo tomarlo, es importantísimo seguir siempre las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis de 25 miligramos una vez al día y luego puede aumentarse a 50 miligramos dependiendo de cómo respondas al tratamiento. Puedes tomarlo con o sin comida, pero siempre a la misma hora cada día. Hablemos ahora de los posibles efectos secundarios y las precauciones. Algunos efectos secundarios comunes son la sequedad de boca, el estreñimiento y el dolor de cabeza. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si experimentas palpitaciones, presión arterial alta o cualquier tipo de reacción alérgica, acude a tu médico inmediatamente. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!